Tras la conferencia de prensa donde la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, dio la cronología del asesinato de León Dardo Avindaño, surgieron algunas dudas, entre ellas, la sospecha de que en el crimen existiera un cómplice. Este viernes, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, dijo que no se descarta la participación de otra persona. Estamos investigando, pero hasta que estemos seguros les decimos. Otra de las dudas surgidas luego que se diera a conocer la cronología de los hechos, era si Leonardo salió vivo de la casa del sacerdote, quien está detenido, o habría muerto en el domicilio del mismo, a lo que Godoy contestó. De acuerdo al protocolo de la necropsia puede ser en cualquiera de los dos, porque el estudio arroja un intervalo de horas en que pudo haber muerto. Respecto a los datos del segundo auto involucrado en el homicidio del estudiante Leonardo, dijo que guardará en sigilo el nombre del propietario, Tario.